La Escuela de la Ciencia Sumas niña chaya y cándaro y alimka zanqui Pimampas la vida jospaiki, piwampas y chachikonqui Como yo sinismo, hoy hay kim ni huanquirazta Ni na hallopas niña, hoy hay kim ni huanquirazta Aguja y auribotun, laroya y mantamri ponqui Pimampas la vida jospaiki, piwampas y chachikonqui Como yo sinismo, hoy hay kim ni huanquirazta Ni na hallopas niña, hoy hay kim ni huanquirazta Pimampas la vida jospaiki, piwampas y chachikonqui Pimampas la vida jospaiki, piwampas y chachikonqui Como yo sinismo, hoy hay kim ni huanquirazta Ni na hallopas niña, hoy hay kim ni huanquirazta Pimampas la vida jospaiki, piwampas y chachikonqui Pimampas la vida jospaiki, piwampas y chachikonqui Soy grullaita, rima y cocone Soy grullaita, parrarejkoni Macho och colo ho, nispani huan Macho saxa poncho, nispani huan Soy grullaita, rima y cocone Soy grullaita, parrarejkoni Macho och colo ho, nispani huan Macho lata y sikke, nispani huan Saxa poncho, gaila y chiki Och colo ho, gaila y chiki Huirpo chalian chikha, ikwal chaliam Chalasikin chikpas, parha chaliam Música Saxa poncho, gaila y chiki Och colo ho, gaila y chiki Huirpo chalian chikha, ikwal chaliam Halasikin chikpas, parha chaliam Música Takay koi, takay koi, pongkon ta takay koi Mananyaw ya ripting chay nin talap chay krei Takay koi, takay koi, pongkon ta takay koi Mananyaw ya ripting chay nin talap chay krei Hal, 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 hal ¡Gracias!